There's no place I'd rather be Automáticamente estábamos descargando el DLC Otra cosa era que este DLC se iba a activar posteriormente Y bueno la duda que tienen muchas veces es como vamos a activarlo Y bueno esto es básicamente lo único que tienen que hacer para descargar O en este caso activar el DLC de Awakening Así que lo único que vamos a necesitar hacer es primero que nada dirigirnos a la tienda Una vez ahí nos va a abrir el menú de lo que vendría siendo Playstation Store Así que ahí le vamos a seleccionar el DLC Pack 1 Como podemos ver como tengo el Season Pass me sale que es gratuito Si en dado caso ustedes no lo tienen comprado Ahí les va a salir para que lo compren en ese momento Como yo tengo que comprar el Season Pass me sale descargar No me sale comprar así que lo único que hago es picarle el botón de descargar Simplemente carga un segundo y listo ya me sale que ya lo tengo comprado Así que ahora lo único que queda es regresar al juego Y una vez dentro del juego ustedes perfectamente pueden comprobar Que ya tienen activado todo lo que vendría siendo los bonus que trae este DLC El DLC de Awakening Y en este caso lo que a nosotros más nos interesa es Zombies Así que como podemos ver ya tenemos Derezen Dreyken en el menú Para que lo podamos iniciar automáticamente Espero que les haya gustado el video que si les sirvió Recuerden compartirlo para las personas que están dudando Como demonios si va a conseguir el DLC O todavía no saben como le hacen para conseguir el DLC Si tienen que hacer algo más Pero bueno chavos espero que les haya gustado el video Comenten algo si tienen alguna duda Y mientras tanto yo les pido a este es Jimena Hasta luego Bye Bye